Bueno, buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien en el video de hoy, aquí Doherman, primero que nada, déjenme les digo que me siento un poquito, no sé, ese momento del, ¿por qué? Porque bueno, es muy temprano, acaba de empezar el tiempo de frío aquí en mi zona y pues, no sé, amanecí como mormadito, no sé cómo chingado se diga eso, pero la tarde se me quita, ¿ok? Bueno gente, primero que nada, hay que decirles que estas dos semanas estuve ocupado, ocupado primeramente porque tuve que ir a Tijuana, Baja California, porque teníamos un asunto familiar y allá estuve atrapado una semana sin computadoras y pues no pude ni grabar, no pude, no sé, estar al tanto de las cosas, mucha gente se enojó porque no dije nada, bueno, a mí me llevaron de putazo, tampoco es que me hubieran dicho con anticipado. Solamente me dijeron, ven, vámonos, y en menos de tres días ya estaba, ya sea, fue un viaje express muy rápido, las nalgas se me quedaron en el pinche camión porque fueron como 17 horas, güey, de ida y venida, son 30 y tantas, muchas. Entonces gente, como les dije en la descripción de los videos anteriores, tenían que preguntarme las cosas que quisieran que les respondieran el ask, yo sé que ustedes no leen la descripción, por eso son muy pendejos y no van a salir pues sus preguntas en este video, pero sí voy a responder las preguntas que la gente me dejó, ¿sí? Entonces comencemos con esto y a ver, hay bastantes preguntas, vamos a tomar las mejores. Dice, dog, te juego Shadowgun, Shadowgun, te juego Shadowgun, aprende a escribir, güey, luego jugamos, ¿ok? Mi user está en la descripción. Siguiente Yo quiero salir en tu video, contesta, ¿esta chica gamer es la de tu, esta chica gamer la de tu video es tu novia? Bueno señor anónimo, no es mi novia, somos amigos y pues no creo, o sea, no creo buscar novia en este momento porque como, como he dicho en varios videos, pasé por una ruptura muy, bastante brusca, abrupta podría decirse, y me dolió y no quiero pasar por lo mismo Y no, o sea, estoy lastimadito y soy delicadito y ay Dios mío, que rico. Siguiente pregunta Dice, dog, ¿me darías tu user para jugar? Besito Sí gente, está en la descripción y cuando comienzan los videos pueden ver que dice dogerman mi username, así es que no sé por qué lo están pidiendo, en serio es una tontería, pero siempre está en la descripción y siempre está en los videos O sea, ahí lo pueden agregar, ¿sí? Siguiente pregunta ¿Jugarías conmigo Shadowgun y me sacarías en un video? Posdata, tengo 12 años, no seas pedófilo Bueno, como saben yo soy bien pinche pedófilo, digo, 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 como saben gente yo soy bien agradable por decir así Y pues eso significa que pues no importa si tienes 10 años o 9 años, mientras tengas la capacidad de saber jugar o saber sacar relajo, que sea una conversación divertida O sea, tú puedes jugar conmigo, no hay problema, tienes que agregarme a mi Shadow o estar pendiente a mi Twitter o estar pendiente al Facebook, o sea, la mayoría de la gente debería estarme agregando en el Twitter porque ya en el Facebook ya no agrego personas, ¿sí? Entonces, que tengas 12 años no significa nada, creo que ya había jugado con un niño que tenía 10 años, así es que no hay problema, o sea, tranquilo viejo Siguiente pregunta ¿Podría jugar contigo? Ya que soy noob, necesito que me enseñes Bueno gente, como saben, yo soy un noob Yo soy un noob clasificado en los poquitos estatus de troll, ¿sí? Yo no sé jugar, gente, yo inventé mi propio estilo de jugar que es campear, trolear, divertirme Y eso es todo lo que necesito, si te diviertes es ganancia O sea, realmente eso es lo que importa al final, que te diviertas ¿Sí? Así es que yo opino que te pongas a divertirte, que te consigas un team para que hagan estupideces Y te diviertas, güey, porque es un juego al final Siguiente pregunta Dog, ¿cuándo subirás survival? ¡Hola bestia, güey! Este güey sí sabe escribir, obsérvenlo Dog, coma, abre el signo de pregunta ¿Cuándo subirás survival? Y chequen, chequen que pone un acento muy sensual Subirás survival Bueno, gente, voy a subir survival cuando junte el siguiente stop-in ¿Sí? Tengo una bomba ahorita Y tengo la monal y tengo la mecha Me falta un stop-in Con esto yo juntaría dos bombas y continuaremos con la serie Siguiente pregunta ¿Estás enamorado de Chica Gamer? Cosita Bueno, gente, creo que lo vamos a tener que seguir diciendo esto Y sé que esto va a estar un buen rato aquí en el canal Pero, gente, eso creo que no les incumbe Ella es una amiga No tenemos ni siquiera un mes de habernos conocido No sé qué chingados esperen que les diga, gente Pero, en serio, dejen de estar chingando No mamen Siguiente pregunta Hola Pues hola Pendejos Siguiente pregunta Agregame en Shadowgun Chequense que puso doble N En Shadowgun Sí, en Shadow Mi faz es Y van a esta gente para que lo agreguen Háganle spam Vayan y agreguenlo Él quiere jugar Gente, yo no agrego gente En Shadow Porque está bugueado el pinche Shadow No sé cómo Tienes que estar en el chat global Y verme que estoy escribiendo Y pues mandarme la invitación desde ahí Si no, te mandan invitaciones Y nunca llegan, güey O sea, no mamen Siguiente pregunta ¿Jugaría conmigo? Ay, jugaría Dice Me siento Me siento Viejo ¿Jugaría conmigo? Iván Alejandro Un gran saludo Un abrazo Un beso Carreco Carreco Iván Alejandro HDZ No sé qué significa eso Creo que es Hernández Bueno, Iván Alejandro Hernández Yo jugaría contigo Si nos ponemos de acuerdo Agrégame al Twitter Y estate al pendiente Siguiente pregunta ¿Me agregas en Facebook? Claro, señor anónimo Voy a tipear Como anónimo Y agregar a mis amigos Gente, agrégueme al Twitter Agrégueme al Esquipe Hagamos una pequeña charla Si me caen bien Los voy a agregar al Facebook Si Si no, pues no Siguiente pregunta ¿Para ti cuál es el mejor juego? Ah, cabrón Esta es una pregunta existencial Gente, yo soy un videojugador Yo tengo Un madral de mi vida Jugando Si Y yo tengo bastantes gustos raros Y gustos increíbles Por los videojuegos Y yo no podría decirte Un mejor juego Porque todos somos diferentes Pero yo te puedo dejar No sé, una lista De poquitos Que yo diría Que si no los has jugado No tuviste infancia Primero que nada, gente Tuviste que haber jugado El primer Call of Duty El primero No el Medal of Honor No, el primer Call of Duty Este juego La bestia Me hizo sutura sangre Yo lo jugaba en un cyber Y siempre estaba En difícil hardcore Donde te mataban De dos, tres tiros Era una mamada El pinche juego Era intento y error Me hice hombre Y cabrón Otro juego Que siempre recomiendo Es el de House of the Dead Que es un juego Donde avanza la pantalla Y tú vas matando A todos los zombies Que te aparezcan Un sensual y estúpido Y cabronazo jefe Al final O sea Y otros Metal Slug Black Ops 1 Black Ops 2 Háganse hombres Jugando zombies Gente Están bien perrones Oh, sé que rico Pura pinche adrenalina Más juegos Más juegos Que otros juegos Hay un montón de juegos Gente Star Wars Star Wars Battlefront Era la mamada Es la mamada Es para el Xbox Negro Y pues Está increíble el juego Domina la galaxia Un putero de veces Jugué en línea Me la pelaban Pero al final Xbox Negro Se desmadre Y ya va a ser El Xbox chingón nuevo Este del Xbox One Con el nuevo Star Wars Y guau Yo quiero jugar Esa madre Y lo voy a comprar O sea O sea Voy a comprar El Xbox One Y luego voy a comprar El Star Wars Y voy a jugar O sea Va a ser el primero De los juegos Que voy a jugar O sea No mamen Lo necesito Siguiente pregunta ¿Por qué es tan guapo Y sexual? Papeto ¿Y a cuándo Jugamos Shadowgoon? Porgas the Ace A Ace Como los del Sombre Los de la hermana Sombre de la Paja Bueno Muy bien Porgas the Ace Soy guapo Porque ustedes dicen Que soy guapo Si ustedes dicen Que soy feo Estoy feo Pero yo sé Que estoy feo Así que ustedes Digan lo que quieran Y me vale madre Sexual Si tengo una cabezota Gente Tengo un cerebrote Bien grande Y pues tengo una cabezota Por eso soy muy sexual Y jugamos Shadowgoon Cuando pues me den ganas De jugar Invitaré en el Twitter Si Agregame al Twitter Porgas the Ace Si te tengo en el Facebook O en el O en el Esquipe No me estés chingando Si Checa el Twitter primero Siguiente pregunta Doc Porque todo Se escribe separado Todo junto Se escribe separado Y separado Se escribe pegado Y Y porque No sé Que más que poner Carlos Enrique Un abrazo Un rico y sensual beso Para Carlos Enrique Carreco Y no más porque Se va a sentir Un besazo A Porgas the Ace También Porque si Hace carrecos Pinches gentes Ya vieron Es más fácil Que se pongan sin anónimo Gente Si Entonces Bueno Todo junto Se escribe separado Y separado Se escribe pegado Porque Vale verga la vida Siguiente pregunta Güey ¿Por qué no subes Top Shadowgun? Chequenlo que el güey me está gritando ¿No? Con mayúsculas ¿Por qué no subes? Bueno gente Como saben Necesito tiempo Si Necesito tiempo Para editar videos Y tratar de subir Top Shadowgun A la semana Es mucho mucho trabajo Necesito evaluar Necesito editar Porque como saben Ustedes me mandan La partida completa ¿Qué es eso? Me mandan 10 minutos De partida Y Realmente no me dicen O sea No me dicen Me dicen La jugada está en el minuto Esto y esto Pero yo me pongo A ver todo el video Porque Ustedes son tan tontos Que no reconocen Una buena jugada Ustedes creen Que por hacerse una doble kill Es una buena jugada Cuando ya han hecho Buenas jugadas En todo el video Tengo que desperdiciar 10 minutos Viendo todo el video Tomar las buenas partes Descargarlo Editarlo Narrarlo O sea Y luego evaluarlo Si es su mejor video Contra otros videos O sea Es una mamada Está muy difícil El Top Shadowgun Regresará Creo que para Creo que para finales de año Si va a volver Top Shadowgun Y espero que Ustedes sigan Sin sus hacks Y todavía guarden Sus jugadas Y se las sigan Mandando al señor pollo Que igual De ahí las voy agarrando Siguiente pregunta Dog ¿Por qué razón Le tienes furia A las tarjetas De crédito Y quieres ser Un jefe De un banco? ¿Qué? Bueno ¿Por qué le tengo Furia A las Tarejetas De créditos? Chéquense Que tarejetas A huevo Bueno Gente Yo No le tengo Furia A las tarjetas De crédito Simplemente Se me hace Una mamada El tener Que conseguirlas ¿Sí? Porque Para tener Una tarjeta De crédito Necesito Trabajando Tienes que Tener un sueldo Base Tienes que Tener una casa Tienes que Tener todo esto Pero como les digo Las tarjetas De crédito Han arruinado La vida De muchas personas Y yo tengo Ese miedo Yo soy una persona Bastante miedosa En ese aspecto Yo no quiero Meterme en problemas De nadie Con nadie Yo quiero tener Una vida Para mi Y no quiero Debersela A un pinche banco ¿Sí? Si fuera por mi Vivir endeudado Toda mi vida Pero no O sea No ¿Sí? Porque hasta yo Entiendo que La tarjeta De crédito Es una herramienta Y ustedes también Deberían verla Como una herramienta Y no como algo Para irse a divertir Es algo A lo que le tienen Que tener miedo Gente No es algo Que le tengan Que dar confianza ¿Por qué? Porque son armas De doble filo Si Y la otra cosa Que decía ¿Y quieres ser Un jefe De un banco? Creo que no Gente Ser un jefe De un banco Te da la oportunidad De ser un pinche ratero Y si yo me vuelvo Un ratero Ya no sería yo Siguiente pregunta 2 ¿Cómo hago para empezar En YouTube? Daniel Amado Oh Daniel Amado Yo te amo También beso Oh que rico Bueno gente Un saludo a Daniel Amado Y dice ¿Cómo hago para empezar En YouTube? Primero que nada Tienes que hacerte una cuenta Sí Bueno Para empezar en YouTube Gente Yo había dado unos consejos Pero lo había hecho En un momento Donde no se escucha El pinche audio casi Es una mamada Y tenían que tener Unos audífonos buenos Para escuchar Sí Porque bueno Creo que lo había dicho En un random Pero jugando survival Y se mal logró El audio Bueno Primero tienes que ser Original Tienes que ver Lo que la gente Nos sube Porque eso es lo que La gente busca ¿Sí? Tienes que encontrar un tema Yo encontré el tema De sobarle los huevos A Madfinger Porque me gustó el juego Y nadie De Latinoamérica Por decir así Supe buenos videos De este De este género Por decir así Mi canal es más Random Aleatorio Yo subo cositas raras Que O sea Yo subo un surtido ¿Sí? Yo subo un surtido De ciertos juegos Mientras doy Un comentario En especial Eso es lo que Tú tienes que hacer Debes tener Comentados tus videos Y hablar sobre cosas Interesantes La gente En sí Quiere reírse Pero tampoco Vas a ser Un típico Canal De rubios O algo así Tienes que ser original Busca tu propio estilo Tienes que tener un saludo O sea Tienes que tener un saludo Chécate que yo Chécate que Caníbal Tenemos un saludo Chécate que cualquier Youtuber Tiene un saludo Tienes que tener un saludo Original Con eso la gente Te recuerda ¿Sí? Entonces tienes que No te pongas A buscar un intro No te pongas En serio No busques un intro No busques un outro No pongas Por favor Suscríbanse O sea No No gente En serio Hazte un twitter Hazte un twitter Y ahí usas Los hashtags ¿Sí? Usas por ejemplo Si tú subes Call of Duty Vete al twitter Pon tu video ahí Y ponle hashtags O sea Hashtags Call of Duty Zombies Latino Comentado ¿Sí? O sea Lo normal Para que la gente Que esté buscando Call of Duty En esas twitter La gente Entre a tu canal No necesariamente Tienes que ir a postearlo En el facebook O en el asco O por donde tú quieras ¿Sí? Como lo hace la gente Culona esta Yo sí En sí Empecé subiendo Videos Dentro de un grupo Te recomiendo Que lo hagas Pero mantén Por favor El margen De spam ¿Por qué? Porque mucha gente Spamea videos O sea Ni siquiera están Comentados No tienen calidad Están muy feos Tienes que tener Una buena computadora Chico ¿Sí? Un buen programa De edición Un buena capturadora De video Y pues con eso O sea Realmente Es un starter Para decir Bastante bueno Los suscriptores Se van a ir bien No esperes Nada de los suscriptores No pongas No preguntes No digas nada O sea Sobre ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué no les gustaría ver? No Tienes que Delimitarte tú ¿Qué subes tú? ¿Qué eres tú? Y ya que tú Sepas que eres Tu canal Sepa que eres La gente se va a quedar O se va a ir ¿Sí? Porque tú no eres El piloto de nadie Tú eres el tú Y tú eres tu dueño Y espero que con eso Te sirvan los poquitos consejos Que te di ¿Sí? Dice Juega Juega Modern Combat 5 Si eres el mejor Como en The Atraiger Es Austin U Bueno Yo no juego Modern Combat 5 Jamás he escuchado De él En serio Jamás Y yo no soy El mejor en The Atraiger Yo se los había dicho Así es que no lo voy a jugar Nomás por enfadoso Pinche puto Saludos a Es Austin Es Austin U Siguiente pregunta Dogge Dogge Te dejé mensaje En Facebook Pero no respondes Saludos a Moisés Con símbolo de amor y paz Dogge Como sabrás Pues estaba Hace Hace dos semanas Hace veintitantos días Estaba en Tijuana ¿Sí? Así es que Perdón por no responder Y pues Vuelveme Vuelveme wey Vuelveme a mandar mensaje Siguiente ¿Te gustaría grabar Con otra persona Survival? Gente Yo he hablado mucho con esto Si me gustaría Pero Aún no Primero quiero terminar O sea Quiero terminar La serie de Survival Carrico Quiero ver si el bunker se abre Si no se abre Porque si me muero Voy a perder todas mis cosas Y yo sé que ustedes Nada más me quieren matar Es un juego Que no se puede jugar Mucho de equipos Hay una modalidad de equipos Pero no sirve mucho ¿Sí? Pero sí Me gustaría jugar de equipos Y luego veremos Como se puede Porque también ocupas Una buena computadora ¿Sí? Y ocupas tener el juego comprado O sea Porque te va a estar desconectando Y luego ya no te vas a poder Unir al servidor Y va a ser una mamada Así es que Les recomiendo Que solamente Voy a poder grabar Con esas gentes Que tengan el survival Comprado Siguiente pregunta Ey Isaac Te pierdes Y en el Yards Y en el Yards no Simplemente avanzas Te salen Avanzas Te salen Así Así me gustan los juegos Lleguenle culeros Tengo para todos Siguiente pregunta Ey Doherman Ponerte ponerte de acuerdo Y luego Ustedes son de otros países Y tienes que estar De acuerdo Y no de acuerdo Por ejemplo Caníbal tiene No sé Creo que una o dos horas Más que yo En su reloj O no sé Cómo está el pedo Y tiene que trabajar él Y yo voy a estar afuera Y cuando él está en su casa Yo estoy adentro Y así O sea Es una mamada Así está todo Tienes que planificar todo ¿Sí? Los youtubers Te lo hacen ver tan fácil Güey De que Vamos a jugar Vamos a jugar Le estudias en un video Pero no güey Tienes que poner toda tu vida Y tienes que poner todo Y luego tienes que estar Con el típico Tienes que estar con el típico Hay que arreglar Cómo se Espera Espera Voy a tomar agua Si es agua gente Si es agua Tienes que estar Con los típicos problemas De que Zonas de horario Y de repente Problemas inesperados Y lo que tú quieras Es difícil gente Es difícil ¿Sí? Es muy difícil Y yo sé O sea Yo sé que los Los gameplays Son más vivos Por eso yo invito gente Al Shadowgun Ese es mi secreto Cuando el Shadowgun Sea divertido Tienes que jugar con gente ¿Sí? Cuando yo subo un video Yo solo Se dice random Porque solamente soy yo Haciendo tontadas Pero no es un random Cuando estoy con personas Tiene un título Tienen que ver eso ¿Sí? Por ejemplo El video Tres gays Contra todos O dos Contra la chica Gamer O así Todos tienen un título Cuando hay gente ¿Sí? Pero cuando yo estoy solo Dice random ¿Sí? Entonces Chequense eso ¿Sí? A mi se me hace más divertido Traer gente Al canal ¿Sí? Entonces Por eso les digo Tienen que tener Esquipe El esquipe Es una herramienta Donde ustedes Pueden hablar Y pueden jugar Pero tienen que tener Una buena computadora Porque va a explotar La pinche compu ¿Por qué? Porque sí O sea Hay gente que no puede Abrir parís programas Al mismo tiempo Y Raid Kyle No me gusta Y Te ames Que es una opción Pero tampoco me gusta Pero sí Es una cosa Esquipe es más fácil Porque te permite Mantener la La conversación Muy larga O sea Hasta por horas Si tú quieres Y pues siempre Te va a dejar Agregado ahí Cuando esté online O lo que tú quieras O sea Y Yergames Bueno Yergames Esa es mi Mi respuesta ¿Sí? A tu pregunta Y pues Creo que esas son Todas las preguntas Que me llegaron Ya no hay nada más Ya no veo nada menos Más que Decirles muchas gracias Este He sido Doherman Y si Por si no sabían Mi nombre es Isaac Sí Isaac Rodríguez Y mi cerveza es Victoria Bueno No mentira Pero Sí Si ustedes entienden Y soy Isaac Rodríguez Y pues Para los que vean Ese tipo de cosas Por el momento Soy nivel 45 En el Shadow Por si ven un faque Que diga Doherman Y que no sea nivel 45 En este momento Pues es un pinche faque ¿Sí? O sea Como siempre Mi username Está en la descripción Mi Twitter Mi ask Porque me pregunten pendejadas Y Y lean la puta descripción Gente Leanla No mamen Se les pasan buenas cosas Aquí hubiera estado lleno de preguntas Pero todos preguntan lo mismo Y me Ni modo Pero nada gente Muchas muchas gracias Espero que se hayan entretenido El gameplay Pues está de fondo Realmente ni lo estaba mirando O sea Yo estaba leyendo las preguntas Por eso ni siquiera tiene sonido El pinche gameplay Y pues nada gente Muchas muchas gracias Por estos ¿Cuántos suscriptores tengo? ¿Cuántos suscriptores tengo? Bueno pues mi Pues mi internet Ha explotado No 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 hace nada Mi internet se quedó trabado Pues no sé gente Pues no sé Tengo No sé cuántos suscriptores No sé Ni siquiera ya O sea Ni siquiera puedo abrir Ni siquiera puedo abrir el YouTube Porque estoy editando esta madre O sea Y pues nada gente Esto sería todo Algún día Si se acerca el nuevo Atrapando Pokémons Pero voy a esperar Hasta que salgan las calabazas ¿Sí? Para que se pueda empezar a grabar El de Halloween Como quien dice Para hacer el especial de Halloween Y hacer el especial Atrapando Pokémons ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito A esas cabezas de calabaza Si van a volver gente Está confirmado obviamente Van a volver los zombies Con cabeza de calabaza Va a venir un nuevo desafío hardcore Con cabeza de calabaza Y todo ese tipo de mamadas ¿Sí? Entonces gente Muchas Muchas gracias por todo Y nos vemos A la siguiente Saludos A todos